¡Suscríbete al canal! Con respecto a esta candidatura de Kamala Harris, quien podría convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, la primera mujer en convertirse en presidenta, también durante las últimas semanas ha gozado de un gran entusiasmo, su popularidad ha logrado una ligera ventaja frente a Donald Trump, sin embargo, que no termina de convencer debido a que en un principio tenía una baja popularidad, pero ha tenido unos buenos días últimamente, ¿no? Sí, indudablemente. Hay personas que no estarán, digamos, decantadas ni por Harris ni por Trump, obviamente habrán personas que no están ni siquiera interesadas en las elecciones, habrá un aire descontento, pero creo que Harris ha logrado capitalizar en este entusiasmo. Muchos dicen que votarán por Harris porque no tanto por lo que ella representa, sino porque no es Donald Trump. Y probablemente sea eso muy cierto, también sea el hecho de que Harris pueda convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos y esto genere un gran entusiasmo también. El hecho de que Tim Walls también da ese aire de frescura a comparación del clásico político del establecimiento estadounidense, una persona que se muestra genuina, que es un hombre del medio oeste estadounidense, que fue profesor de secundaria, que también fue entrenador, por algo lo llaman el entrenador Tim o Coach Tim, como se dice en inglés. Entonces, así que obviamente lo importante es no solamente que este entusiasmo se manifieste como entusiasmo por sí mismo, sino que estas arenas, estos coliseos, estos recintos, digamos, atiborrados de personas, pues eso también se traduzca en los votos. Porque al final de cuentas eso es lo que va a contar, que este entusiasmo se traduzca en apoyo condicional, incondicional más bien, a Kamala Harris si quiere ser la próxima presidente de los Estados Unidos. Ahora, Robert, ¿cuáles son esos puntos que no favorecen tanto quizás a Kamala Harris, como por ejemplo, como lo mencionabas anteriormente, hay un voto anti-Trump? Por supuesto que Trump tiene algunas cosas que en este sector no terminan de convencer en el partido republicano, pero del lado demócrata, ¿cuáles son esos puntos que podrían no terminar de convencer en la candidatura de Kamala Harris? Pues precisamente en la noche de ayer se tocó un punto que ha sido el punto débil, no solamente de Kamala Harris, estamos hablando que es de la administración, ¿no?, de la administración Biden-Harris, que es el tema migratorio. Y por eso en la noche de ayer pues se trajeron a personas como Tim Suozik, que es un representante de Nueva York, que logró ganar las elecciones por el lado demócrata porque tenía una agenda, no voy a decir anti-inmigrante, pero sí crítica a la administración Biden, el de no, digamos, tener una, el de resolver el tema de la llegada de migrantes, muchos de ellos venezolanos, hay que decirlo, a las ciudades demócratas. Por ejemplo, Nueva York, que sea en el lugar donde me encuentro, Chicago, Washington, D.C. Y creo que eso fue lo que hicieron los demócratas el día de ayer. Ellos saben que en tema de migración y en tema de economía, o por lo menos un aspecto de la economía, específicamente en los altos precios de la canasta familiar, en la inflación que ha bajado un poco, pero que todavía se muestra renuente en bajar aún más para que los estadounidenses de a pie puedan tener acceso a productos, como menciono, digamos, de la canasta familiar, productos que consumimos a diario, por supuesto, tema de la gasolina, etc. Pues esos son temas que ellos abordaron, han abordado en estos días. Ayer hablaban precisamente dándole vuelta a esa narrativa, culpando a los demócratas de la situación en la frontera. Pues muchos apuntan o apuntaban a que son los republicanos quienes son culpables también de esta crisis. Y eso yo creo que también hay que llorar. Yo creo que eso es muy cierto también. Hay mucho de cierto en eso porque los republicanos no se han sentado a la mesa para negociar o para financiar, por ejemplo, las labores que hace la patrulla fronteriza. Un ejemplo de ello. También el tema de los altos precios, como lo menciono, de la canasta familiar, en donde Kamala Harris propone, digamos, hacerle frente a lo que se llama un aumento de los precios de manera arbitraria. Ni siquiera tanto que ver con, digamos, el manejo de la economía como lo vemos, sino que simplemente sea lo que muchos han llamado que la inflación es parte de esa avaricia, entre comillas. Y esto citando algunos de los críticos que los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, de alimentos, pues son los que han mantenido ese precio alto a pesar de que la inflación sigue bajando. En fin, esos son los temas que yo creo han afectado un poco. No voy a decir afectado como tal, pero sí son puntos débiles de la administración de Kamala Harris y Joe Biden, que evidentemente Kamala Harris va a tener que abordar en los próximos días. Y hoy, más que todo, que es, como dirían muchos, la coronación ya de Kamala Harris como la candidata demócrata de aquí a noviembre. Ahora, Robert, usted, en su opinión, considera que el tema migratorio podría ser decisivo independientemente de la simpatía de los partidos, independientemente de sus propuestas. ¿Podría ser este un único tema decisivo por votar por, por ejemplo, Kamala Harris o Donald Trump? No, bueno, único no. Bueno, sí, único puede ser para algunas personas. Evidentemente, hay temas que son únicos y en los cuales van a votar por un tema en particular, no solamente migración. Yo no me atrevería a decir que migración será el único tema importante. Sí, está el porte de armas, por ejemplo, el tema del aborto. Está el porte de armas, está el porte, exactamente, el tema del aborto, está el tema de la economía, está el tema del cambio climático, está el tema del cuidado de la salud, están muchos temas en juego. El tema de la educación también, es decir, son muchos temas y ahí es donde los estadounidenses van a tener que decidir quién será el candidato más óptimo. Yo creo que hablar del tema migratorio, pues no es, es al tema de Gaza también, que también es otro de los puntos débiles de la administración Biden-Harris. El hecho de que no se le permitió a un integrante de un grupo que se llama el movimiento no comprometido, Uncommitted Movement en inglés, que no se le permitió darle plataforma a estas personas para expresar su descontento, su preocupación en cómo la administración Biden sigue suministrando dinero a Israel, quien es el que está llevando a cabo los ataques en Gaza. No se le permitió y creo que también va a ser un punto débil para Kamala Harris. Entonces, obviamente hay muchos temas que estarán en juego. Creo yo, si tú me abras, si la pregunta es, ¿cuáles serán los temas prioritarios? Pues probablemente la economía será uno. El derecho reproductivo va a ser indudablemente un tema importante y podría yo poner también el tema de, digamos, de las libertades en general, las libertades civiles que están en juego. Yo creo que eso no está en duda, pero tachar a migración como el único tema importante para los estadounidenses, pues no. Robert, ¿y ahora qué legado deja Biden en cuanto a que pueda favorecer a la candidatura de Kamala Harris? Pues ahí, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que Kamala Harris está tratando de desmarcarse un poco, de ella ser su propia marca, valga la redundancia, no simplemente ser una continuación de la administración de Joe Biden. Yo creo que esto también se refleja incluso en el lenguaje y en la narrativa en la que esta campaña, pues, ha llevado a cabo, digamos, se ha llevado a cabo. Yo creo que si lo vemos, si lo analizamos, por ejemplo, hace un mes, precisamente, exactamente un mes, Joe Biden se hizo un costado y le dio la, vamos a decir, le basó la antorcha a Kamala Harris. Pero Kamala Harris ha cambiado también esa retórica en donde ha logrado, vamos a ponerlo de alguna manera, ponerse casi que al nivel de Donald Trump, de enfrentarlo con el mismo lenguaje que él utiliza. O sea, no un lenguaje barrio bajero, pero sí de, digamos, de hacerle el mismo juego, de tacharlo de extraño, de raro, poniéndose casi que a su nivel y enfocándose en él, en la rareza que es Donald Trump, de lo extraño, de su retórica y, digamos, de estas galimatías que dice él a lo largo de su campaña. El legado, evidentemente, pues sí, estamos hablando de la ayuda estudiantil. Por ejemplo, se podría hacer un legado que ella quiere llevar a cabo, el de continuar brindando ayuda a aquellos universitarios que se han visto en problemas en pagar sus préstamos federales. Ese podría ser un ejemplo. En temas económicos, pues ella quiere abordar el tema de la vivienda, algo que, pues, no se hizo mucho con la administración Biden, que es la de suministrar ayuda a aquellos compradores primarios o que buscan comprar una casa por primera vez, el de abordar el tema, como lo mencioné, el tema de los precios altos de la canasta familiar, un tema que, pues, no se ha manejado mucho dentro de la administración Biden. Una continuación de la herencia de Biden podría ser la inversión en infraestructura, que eso es algo que sí se ha hecho durante la administración Biden, tal vez el de continuar con programas populares, como es el de la ley de reducción de inflación, eso también yo creo que será parte también de ese legado, pero de alguna u otra manera yo creo que Harris busca también demarcarse de Joe Biden y de demostrar que ella también tiene autonomía en algunos temas, como los he acabado de mencionar. Así que será una combinación de ese buen legado, de las cosas buenas que ha hecho Joe Biden, pero también otra parte de lo que ella representa y de las ideas que ella, pues, ha tenido en mente, tal vez, desde hace mucho tiempo, pero que también quiere resaltar que ella también tiene autonomía en ciertos temas. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos. Un gusto. A ti. Muchísimas gracias y un saludo a todos.